En este distrito al momento nos encontramos laborando, ejerciendo situaciones de seguridad ciudadana y mantenimiento del orden público. En los últimos operativos que hemos realizado con los compañeros de policía judicial, VAG y servicio urbano, se ha logrado realizar un nuevo operativo importante denominado Amanecer 2, en el cual en el sector de Conocoto, con operaciones básicas de inteligencia, se ha podido realizar el decomiso de neumáticos, aros, entre otros elementos, así como también la retención de cinco motocicletas, las mismas que los propietarios de las mecánicas y diferentes cachinerías que se ha detectado no supieron justificar su procedencia. De igual manera, en las horas de la madrugada, luego de operaciones de inteligencia e investigación, se pudo detectar que bandas de aquí de este sector habían robado diferentes domicilios, en diferentes sectores del Valle de los Chillos, pudiendo detectar que al sur de la ciudad de Quito, específicamente por el sector del barrio, del sector de la Rol 2, habían hecho un lugar de acopio, para lo cual se pudo decomisar diferentes LEDs, equipos de sonidos, parlantes, herramientas como moladoras, entre otros objetos. La recomendación especial a la población, a la ciudadanía, es de que cuando adquieran diferentes artefactos, diferentes objetos, lo hagan en lugares que sean de distribución legal. ¿Esto qué quiere decir? Que tengan los papeles y sus facturas que puedan, en lo posterior, justificar su procedencia, y recuerden que la Policía Nacional se encuentra al momento laborando, dando todos sus esfuerzos para poder garantizar la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público. De igual manera, es importante recalcar que la población confía en las actividades que realiza la Policía Nacional del Ecuador, en todos sus territorios. Somos elementos altamente capacitados y especializados para la lucha contra la delincuencia. De igual manera, el agradecimiento fraterno a todos los compañeros policías, que gracias a su esfuerzo, a su negación, estamos brindando a la colectividad, una ciudadanía que se encuentre en paz y tranquilidad. Gracias. Gracias. Gracias.